Oigan, oigan como les suena el corazón a mi vecino Está en baila, está asustado, asustado en medio Y se mandó, y se mandó a meterte con mi mamá Y se hubiera quedado en mi casa Porque aquí yo me... Oigan, oigan como les suena el corazón a mi vecino Está en baila, está asustado, asustado en medio Y se mandó, y se mandó a meterte con el sabor Y se hubiera quedado en mi casa Porque aquí con el sabor La espada, la espada, la espada, la espada La espada, la espada, la espada La espada, la espada La espada, la espada Y esta libertad y la gente de la espada Y en el sello inconsciente de Filo Disco Filo Disco La abierta para ti Para toda las costas La abierta, la absada Ya la espada, la espada, la espada La abierta en el Sello inconsciente de Filo Disco Y esta libertad y la espada Y está en baila Fin Demantim Un llamado evangel� El pelado Kevin Bonnton Y envía los estudios La abierta por todo ¡Halebitra! Pero lo siento, lo siento a mi, que este disco no tiene más Este es Y esta es la mirada y que me da a ti